Es urgente implementar una nueva estrategia de seguridad para garantizar mejores resultados a los michoacanos, seanlo el dirigente estatal del PRI Antonio Guzmán, ya que la que está actualmente es ineficaz. Lo que deseamos es que haya una estrategia de combate a la inseguridad y a la delincuencia organizada con mayor eficacia y que haya, por supuesto, una mayor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para generar mayor eficacia. El dirigente priista pidió a los distintos niveles de gobierno se organicen para que esta situación cese. Se requiere de fortalecer la relación entre las instituciones de gobierno, entre los niveles de gobierno, para generar mejores resultados. Para lograr una mejor estrategia señaló que se requiere revisar con urgencia la que está actualmente y encontrarle las fallas. Hacerle las modificaciones necesarias para tener los resultados que el pueblo de México requiere en esa materia. Antonio Guzmán dijo que el partido se sumará a todo plan o acción que genere resultados favorables a los michoacanos, independientemente de la inclinación partidista que tengan. Con información de Ramsés Segundo Informa, Cuasar TV.